a todos los distinguidos amigos presentes hoy en nuestro programa de televisión por zoom hoy tenemos el agrado de presentar un tema sumamente importante y trascendente que se trata del desafío de la enseñanza de la historia en colombia presentado por el muy distinguido historiador y el magistrado doctor carlos rodado noriega el doctor carlos rodado nos llega es una persona muy importante nacido en el departamento del atlántico un ingeniero civil de la universidad nacional y magíster en economía de la universidad de los andes su experiencia profesional es sumamente importante presidente de la empresa colombiana de petróleos eco petróleo rector de la escuela colombiana de ingenieros julio garavito almero gobernador del departamento del atlántico presidente de la federación nacional de departamentos de colombia embajador de con colombia ante el reino de españa y embajador concurrente para el reino de marruecos y para el principado de andorra ministro de minas y energía embajador de colombia en argentina la experiencia académica que es muy abundante ha sido profesor de la cátedra de las universidades de los andes de la javeliana el externado de colombia miembro honorario de la asociación bolivariana de colombia presidente del instituto san martiniano de colombia miembro del número de la academia historia de cartagena miembro honorario de la academia colombiana de la lengua miembros correspondientes de la academia de barraquilla como ven ustedes tienen una hoja de vida verdaderamente extraordinaria de manera pues que tenemos hoy un conferista de primera categoría es un orgullo para la sociedad tenerlo como uno de los mismos honorarios y naturalmente que hoy nos haya favorecido una conferencia tan importante como el desafío de la enseñanza de la historia en colombia de manera que adelante doctor carlos rodado noriega en primer lugar deseo agradecer a la sociedad bolivariana y de manera especial a su presidente doctor miguel santamaría dávila la invitación que me han formulado para dialogar en en este foro que siempre convoca a personas de una alta categoría intelectual y bien informados sobre los diferentes temas que aquí se que aquí se toma y he titulado esta conferencia el desafío de la enseñanza de la historia en colombia porque las últimas reformas legislativas y las recomendaciones del informe de la comisión asesora del ministerio de educación nacional para la enseñanza de la historia no abordan uno de los principales problemas que afecta a la educación en nuestro país la deficiente calidad disciplinar y pedagógica de un número considerable de docentes por supuesto no se trata de todos los docentes pero sí de una proporción significativa de ellos en este aspecto es mucho lo que necesitamos avanzar no sólo para mejorar la enseñanza de la historia sino la calidad de la educación en general y ese es un asunto de importancia trascendental al que se le debe dar prioridad en el diseño de las políticas públicas el tema del que nos vamos a ocupar en el día de hoy es uno que ha suscitado mucha controversia entre historiadores filósofos pedagogos y ese debate surge desde la definición misma de historia como quiera que el término ha ido adquiriendo diversos significados especialmente a partir de la segunda mitad del siglo 18 esta cambiante polisemia de la palabra historia y por lo mismo de la llamada filosofía de la historia revela las complejas relaciones de alianza y de litigio que han mantenido entre sí historia y filosofía desde que ambas nacieron en la grecia antigua como dos formas de conocimiento más o menos instituidas el profesor antonio campillo de la universidad de murcia dice que los diversos significados del concepto historia pueden ser agrupados en tres campos semánticos primero como un cierto tipo de saber luego como un cierto modo de ser y también como una forma de hacer puede actuar respecto a la propia época debido a la diversidad de usos la filosofía de la historia también ha sido entendida de muy diferentes maneras pero el debate no se ha circunscrito solamente a la definición de historia sino que se ha ido extendiendo a otras categorías como que es un hecho histórico como se interpreta como se seleccionan las fuentes de la historia y sobre la forma de enseñar la historia los antiguos pensaban que el conocimiento era único e inmutable pero el desarrollo científico ha demostrado que el conocimiento no sólo cambia con el tiempo sino que también cambia la manera de interpretarlo como es lógico debemos empezar esta charla definiendo qué es la historia las definiciones abundan sin embargo a pesar de las diferencias en las formas de definirlas hay en la mayoría de ellas un denominador común que se puede sintetizar diciendo que la historia es el conocimiento y estudio del pasado para tener pautas que permitan interpretar el presente y comprender el mundo en que vivimos con sus logros y frustraciones con sus éxitos y fracasos con sus aciertos y errores voy a pasar por alto el debate que surge desde el momento mismo en que alguien define qué es la historia y especialmente en cuanto así ese conocimiento del pasado puede orientarnos en la comprensión del presente que cuando parezca inverosímil son varios los historiadores que consideran que la historia no enseña bueno al respecto sólo diremos que nos identificamos con aquellos historiadores con aquellos pensadores que como jaime jaramillo uribe consideran que para comprender el desarrollo y estado actual de un problema un buen método de remontarse a sus orígenes es decir a su historia una de las principales razones por las que es importante estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en que vivimos bueno ahora me refiero de manera específica a lo que es el informe de la comisión asesora para la enseñanza de la historia y sobre sus recomendaciones yo hice parte de esa comisión por designación que me hizo en el que en ese momento era presidente de la academia colombiana de historia doctor rodolfo segovia empecé en febrero del 2022 a representar a esa institución en la comisión asesora del ministerio de educación para la enseñanza de la historia tenía ese nombre largo en los años anteriores habían estado allí otras personas eduardo durango de rodrigo llano y alonso valencia la comisión duró dos años trabajando y más adelante veremos cómo pues se prolongó su periodo de sesiones de dos mil diecinueve prácticamente hasta el dos mil veintidós una de las cosas que a mí me llamó la atención desde el primer día desde la primera reunión a la que asistí fue el número de personas constitutivas de esa comisión una comisión pues adelante veremos cómo la ley 1874 de 2017 la conformó de nueve miembros pero eso más que un una comisión era una asamblea y me llamó mucho la atención de que asistieran como invitados permanentes los miembros de la comisión de la verdad era evidente que existían unos vasos comunicantes entre las dos comisiones la presencia de la comisión de la verdad en el seno de la comisión asesora para la enseñanza de la historia fue un privilegio que no tuvieron otros grupos de la sociedad con opiniones diferentes sobre un proceso tan complejo como el de la violencia que ha padecido el país no sólo durante los últimos 60 años sino en el curso de toda su historia al respecto el sociólogo carlos eduardo jaramillo lo cito porque es sociólogo de la nacional no en su libro los guerrilleros del 900 un libro publicado en 1991 y reeditado por planeta en el año 2022 sostiene que los antecedentes del último conflicto armado que aún persiste se remontan a la guerra de los mil días comillas esa guerra dice el autor fue la escuela de los que iniciaron el nuevo ciclo de violencia en el país cierra comillas particularmente el surgimiento de la guerra de guerrillas con sus tácticas de emboscada y reclutamiento aunque con variaciones en las formas de financiación porque desde el siglo desde desde finales del siglo 20 el narcotráfico se convirtió en la principal fuente de recursos afirma jaramillo que no es que la violencia haga parte de la adn nacional sino que su recurrencia se ha convertido en conducta social esto me parece pero de la mayor importancia decir a la violencia en colombia hay que encontrarle también raíces sociológicas no una de las imperfecciones de la democracia colombiana es que convive o hemos aprendido a convivir con la violencia y en medio de ella el país incluso ha tenido crecimiento económico y más alto a veces que el de otros países de américa es decir se ha convertido como parte integral del modelo de país que tenemos por eso no es no es fácil hacer una interpretación pues de lo que ha sido la 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 historia de la violencia en colombia como es bien sabido el informe final de la comisión de la verdad presidida por el padre francisco de rue ha generado muchas críticas porque su relato se fundamenta en un enfoque reduccionista que coloca el énfasis en los crímenes y atrocidades de una de las partes involucradas en el conflicto y presenta una vez una visión parcializada sobre el mismo pues reconoce como verdad sólo a una parte de ella porque apenas escuchó a una parte de las víctimas el extenso documento adolece de vacíos e inconsistencias y omite o silencia a aspectos importantes del conflicto en su génesis o en su evolución sin embargo el informe de la comisión asesora del ministerio de educación nacional acoge el relato del sacerdote jesuita como la verdad histórica definitiva que debe ser enseñada en escuelas y colegios a pesar de que el propio de rue reconoce en entrevista en el espectador que le faltaron testimonios importantes de empresarios de militares y de académicos y consciente de eso manifiesta comillas lo que entregamos no es una verdad acabada es un documento con verdades muy serias que ponemos en discusión para que se enriquezcan se complementen o se corrijan si hay otras interpretaciones que expliquen mejor cierra comillas sin embargo el denominado informe de la verdad ya se está divulgando en escuelas y colegios sin que haya advertencia alguna sobre la veracidad y confiabilidad del mismo la comisión asesora para la enseñanza de la historia fue creada por la ley 1874 de 2017 y fue reglamentada mediante el decreto 1660 de septiembre 12 de 2019 piense ustedes dos años después de haber sido creada por la ley en el 2017 la comisión asesora para la enseñanza de la historia se integró la comisión bueno el decreto estableció que la comisión debía trabajar en un plazo máximo de dos años contados a partir de la instalación que fue en diciembre de 2019 por lo tanto debía terminar en diciembre de 2021 sin embargo se prolongó o se prolongaron las sesiones hasta el 2022 por razones de la pandemia por razón del coronavirus pero a finales del 2022 cuando yo empecé a participar en esa comisión ya el informe estaba prácticamente en su revisión final pues el vencimiento ya estaba prácticamente agotado ese informe se le entregó a la ministra de educación a finales de abril de 2022 y su circulación se restringió a los miembros de la comisión ninguna otra persona podía leerlo porque el link se bloqueó cuando el informe se hizo público la academia colombiana de historia realizó varios intentos para concretar una reunión con funcionarios del ministerio o con directivos de la comisión para que se escucharan las inquietudes y comentarios que varios miembros de la academia tenían sobre el documento pero no fue posible lograr que ese encuentro se realizara ahora bien es un hecho bastante conocido que los estudiantes de educación básica y media en su mayoría desconocen la historia de su país circunstancia que les impide participar como actores conscientes de una historia de la que ellos también hacen parte lamentablemente desde 1984 cuando en los planes de estudios eliminaron las asignaturas y se reemplazaron por áreas la historia de Colombia se refundió en el dilatado campo de las ciencias sociales y empezó a perder identidad e importancia no sobra advertir que para enseñar la relación que existe entre los acontecimientos históricos y los que se originan en otras disciplinas de la ciencia no se necesita fusionar esas disciplinas y hacer de ellas un batiburrillo que dificulta ver las interconexiones de los diferentes saberes más aún hay relaciones que no son tan evidentes pero que deben ser conocidas y se aspeta a mejorar la calidad de la enseñanza en general y de la historia en particular así por ejemplo muchos maestros desconocen la relación que hay entre el pensamiento crítico y el análisis matemático elemental que empieza con la aritmética analítica aunque se trata de operaciones con números y símbolos es allí donde se empieza a discernir y pensar racionalmente miren, como para ponerle aquí pues un poco de pimienta a esto en la escuela primaria en mi pueblo en Sabana Larga nos enseñaban a discernir a partir de la aritmética analítica recuerdo el problema pues muy famoso y por cierto también bastante conocido de los 35 camellos un padre deja una herencia 35 camellos eso en realidad allá en el mundo árabe dejar 35 camellos era como dejar 35 edificios era una fortuna y él tenía tres hijos y entonces él dijo que la herencia debía ser repartida de la siguiente manera la mitad de los camellos al hijo mayor un tercio de los camellos al segundo y un noveno al último de los hijos al menor bueno ellos empezaron a repartir los camellos y estaban en un camino pues del desierto y entonces pues bueno la mitad de 35 es 17 y medio la tercera parte de 35 es 11,88 y un noveno es 3,80 y pico entonces pero nadie quería recibir pues partes o pedazos de camello estaba en una discusión que se iban prácticamente a matar en ese momento pues venía un señor en un camello con un ayudante en las ancas de ese camello vio pues la discusión se enteró de qué se trataba y le dijo hombre pero no se maten yo les resuelvo el problema y les dijeron bueno pero ¿cómo lo resuelven? dicen miren yo les presto un camello este que tengo aquí de manera que ya no son 35 camellos sino ya son 36 la mitad de 36 es 18 una tercera parte es 12 y una novena parte son 4 de manera que cada uno quedó mejor el de 17 el de 17,55 y va a recibir 18 el de 11 y pico va a recibir 12 y el de 13 y pico va a recibir 4 ¿no? entonces usted toma 18 usted toma 12 y 4 pero resulta que 18 más 12,30 más 4,34 dijo bueno ustedes ven 34 me devuelven mi camello mi camello que son 35 y todavía sobra uno ¿me entiendes? que se lo vamos a dar a mi ayudante ¿no? de tal manera que ese tipo de problemas se los ponían a uno para que uno reflexionara en donde estaba en donde estaba la magia en donde estaba el problema y el problema pues lógicamente estaba en que sumar fracciones un medio más un tercio más un noveno no alcanza a llegar a la unidad si ustedes suman no alcanza a llegar a la unidad luego los 35 camellos no se agotaban por eso sobraba de tal manera que bueno pero ese era el tipo digamos de 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 problemas y había otros más que no se los que lo ponían a uno a pensar a discernir ahí en ese proceso de discernimiento es donde empieza el pensamiento crítico que tanto se necesita en la historia y que el informe de la comisión de la verdad insiste mucho en eso de pensamiento crítico bueno un aspecto como les decía en el que se insiste mucho ahí en ese documento es pensamiento crítico yo creo que tanto la academia colombiana de historia como la sociedad bolivariana que han hecho mucho por estimular el pensamiento crítico porque en estas instituciones se le da cabida a diferentes formas de pensamiento y que además han sido laboratorios de investigación histórica donde no se ha privilegiado una forma de pensar sino que todas las diferentes formas de pensar diferentes visiones y versiones han tenido oportunidad de ser expresados aquí la palabra crítica entendida como la acción de discernir tiene un ancestro etimológico en el verbo griego krinein que significa portar separar decidir o mejor aún formarse un juicio para decidir de esa raíz proviene la palabra criba el colador el instrumento usado para cernir o separar la cáscara del cereal de las partículas finas el pensamiento crítico es la criba que debe utilizar el ser racional para distinguir lo ficticio de lo real los prejuicios del juicio bien fundado las creencias y supersticiones de las hipótesis comprobadas empíricamente pero en la enseñanza del pensamiento crítico el papel del maestro es fundamental y por lo mismo un factor determinante del logro de la calidad de la educación pueden perfeccionarse los planes de estudio mejorarse los textos escolares construirse edificaciones espaciosas pero sin docentes competentes no se podrá lograr el perfeccionamiento en la enseñanza de la historia como lo reconoce el propio ministerio de educación ahí cito pues el documento si se evidencia una deficiencia de conocimiento crítico en los alumnos lo más probable es que esa falencia también esté en sus preceptores muchos de los cuales no tienen una adecuada preparación en la disciplina que enseñan ni en la pedagogía del pensamiento crítico sobre este aspecto de la idoneidad de los educadores ya sea para la enseñanza en general o para la de las ciencias sociales en particular el informe no contiene un análisis sobre las causas que están detrás de la deficiente calidad que se observa en la educación y de la estrategia que debería adoptarse para remediarlo únicamente se analizan las pruebas periódicas pero las de los estudiantes y se concluye que se deben replantear se deben replantear las pruebas de estado que realiza el ICFES porque las preguntas no guardan pertinencia con la realidad en que están inmersos los educandos ni miden capacidades y habilidades del pensamiento histórico pero falta un análisis crítico sobre las evaluaciones que se les practican a los directivos para recordarles a ustedes yo sé que muchos quizás de pronto lo saben a los profesores les realizan cuatro pruebas una primera prueba es la que practica la comisión del servicio civil para el ingreso al servicio educativo estatal y luego se establecen tres tipos más de pruebas primero hay un periodo lo que se llama un periodo de prueba que es de cuatro meses al finalizar esos cuatro meses al educador se le hace una prueba luego vienen pruebas de desempeño laboral que las realiza el rector cada año y por último vienen las pruebas de competencia competencias que tienen que ver por un lado pues con el conocimiento de la disciplina que se enseña pero también tiene que ver con comportamiento del educador bueno pero más adelante vamos a preguntarnos bueno pero ¿por qué si se hacen todas estas pruebas y los maestros pasan por todas esas pruebas ¿por qué los alumnos muestran un desempeño tan deplorable? no solamente en las pruebas internacionales PISA que organiza la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sino incluso aquí en las mismas pruebas de estado que realiza el ICFES pues los resultados son verdaderamente pues decepcionantes hay que tener mucho cuidado en relación con la enseñanza del pensamiento crítico esto es muy bueno que haya pensamiento que haya análisis crítico en la enseñanza de la historia pero para eso realmente los profesores deben estar capacitados porque de lo contrario se puede convertir en un fracaso miren el profesor Nilsson y Bagón que fue uno de los redactores del informe de la Comisión Asesora él realizó en compañía de otro profesor Andrea Minte Mincemeyer ustedes pueden imaginarse de origen alemán una investigación cuyo objetivo era comprender cómo se fomentaba a través de la enseñanza de la historia el pensamiento crítico en estudiantes de la enseñanza media chilenos y utilizaron tres fuentes de información los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación de allá de Chile los textos escolares y el aula de clases ellos observaron a los profesores a los maestros enseñando durante tres meses la conclusión enfática de la investigación de estos investigadores es que existe un abismo entre los objetivos plasmados en los documentos curriculares y el quehacer del docente en el aula se evidenció una falta de congruencia entre el discurso ministerial y los textos escolares la mayoría de los cuales no promueven las habilidades cognitivas de orden superior los profesores observados en sus clases no posibilitan o posibilitaban el desarrollo del pensamiento crítico las clases eran expositivas no se otorgaba espacio para preguntas para debates que propiciaran el análisis la interpretación la inferencia y la formación de juicios hubiera sido importante realizar un estudio similar para el caso colombiano y hacer las recomendaciones pertinentes en este texto la verdad es que fue una falencia del informe de la comisión asesora la encuesta diagnóstica es que esta comisión asesora que estuvo trabajando durante más de dos años además de examinar documentos oficiales y normativos de la política educativa bibliografía especializada y 87 planes territoriales de formación docente realizó una encuesta estuvo dirigida a seis grupos poblacionales a los padres o acudientes a los directivos docentes a los historiadores a los maestros que enseñan historia a los estudiantes de básica primaria de básica secundaria y de educación media es decir había seis grupos que fueron consultados en esta encuesta lamentablemente la encuesta debió realizarse de manera virtual en el periodo de la pandemia pero sin embargo la encuesta contiene información útil para la toma de decisiones pero se advierten inconsistencias y sobre todo diferencias apreciables en las respuestas que daba un grupo o que daba el otro una cosa cuando se le preguntaba a los padres de familia o acudientes y otras era la respuesta cuando se le preguntaba a los directivos docentes pero miren ustedes por ejemplo cómo eran las preguntas que se hacían por ejemplo se le preguntaba a los padres madres acudientes en fin si consideraban que los docentes eran idóneos los resultados fueron los siguientes siempre 39% casi siempre 39% medianamente 14% pocas veces 8% y no son idóneos 0% la comisión interpreta que según las respuestas más del 90% de los encuestados considera que los docentes son idóneos y destaca que ningún cuidador padre o madre de familia considera que algún docente no sea idóneo bueno esta conclusión suscita muchas dudas primero por la forma como se hacen las preguntas que se presta para interpretaciones erróneas porque ¿qué significa por ejemplo cuantitativamente casi siempre o medianamente idóneos o pocas veces idóneos bueno concluir que a partir de ese tipo de preguntas que el 90% de los docentes son idóneos no es consistente tampoco con el deplorable desempeño de los alumnos en las diferentes pruebas nacionales incluso el propio informe de la comisión reconoce que hay falencia en cuanto a lo que fue la enseñanza en la escuela primaria que recibieron esos maestros y por el otro lado cuando se le pregunta a los docentes que como como miran el desempeño de los educadores el 25% de los directivos advierte que hay una significativa deficiencia en el desempeño de los docentes que ellos evalúan anualmente fíjense ustedes una cuarta parte dicen estos directivos ¿no? mientras los padres de familia dicen que todos los docentes son idóneos bueno como les digo esta encuesta tiene tiene información valiosa importante se pregunta pues sobre el tipo de recursos de herramientas que utilizan los maestros ¿no? en la educación pública y hay otras preguntas sobre el grado de profesionalización pues hay hay un porcentaje bajo de licenciaturas un porcentaje más bajo todavía de docentes que tienen maestría y bueno ni se diga de doctorado no es que los títulos universitarios indiquen ¿no? o tengan una relación directa o exacta con 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 la calidad de de la pedagogía o del docente pero de todas maneras existe una deficiencia tanto en conocimiento disciplinar como en la didáctica por el hecho de que durante 30 años se ha tratado de enseñar una cosa que se llama la interdisciplinariedad es decir la relación de la historia con otras con otros saberes y no se ha podido lograr ¿no? desde 1984 hasta hoy realmente enseñar en las aulas de escolares de la educación pública lo de la interdisciplinariedad ¿no? hay un punto sobre el cual quiero hacer énfasis y es que en la evaluación que se le hace a los docentes se considera satisfactorio el nivel de competencias específicas y de desempeño laboral cuando el evaluado logra una calificación de 60 puntos sobre 100 ¿no? a mí me parece que 60 es lo que nosotros llamábamos 3 sobre 5 es decir que pasaba uno ahí arrastrándose como ¿no? el nivel debería ser por ahí de unos 75 sobre 100 ¿no? y reformar el decreto ley 1278 que es el que establece pues no solamente el porcentaje sino que dice que si el docente saca por ejemplo 60 puntos perdón que saca menos de 60 o sea menos de 60 no es satisfactorio le permiten al docente permanecer dos años más enseñando todavía ¿no? y me parece que durante estos dos años le hace mucho daño ¿sí? a los encandos ¿no? tiene menos de 60 puntos no es satisfactorio y todavía se permite que permanezca dos años allí enseñando bueno lo fundamento he pedido las críticas a alguien de la de la comisión asesora en dos clases digamos lo que son críticas críticas a la parte conceptual lo legal no se puede controvertir sino por la vía judicial o por la vía legislativa y lo conceptual sí hay que hay que hay que hay que hay que refutarlo si uno está en desacuerdo pero con argumentos bien fundamentales sea esta sea esta pues la oportunidad para decir que los miembros de la comisión asesora son gente competente tienen maestrías tienen doctorados etcétera y y nuestras discrepancias desde el punto de vista de academia por ejemplo no solo colombiana de historia academias de historia estuve en la academia antioqueña de historia y he estado en otras academias y la inmensa mayoría de los académicos tiene discrepancias fundamentales con este informe de la comisión de la comisión asesora y y y como digo pues aquí hay diferencias conceptuales entonces pero yo me voy a referir me voy a referir primero a las a las discrepancias legales entonces miren la ley 115 de 1994 si quieren pueden anotar ahí ese ley 115 de 1994 es conocida como ley general de la educación en Colombia esa ley fue modificada parcialmente por la ley 1874 de 2017 y y ¿qué dijo la ley la ley la ley la ley 1874 en su artículo primero voy a voy a voy a leer el texto aquí la presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de Colombia de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media pero miren restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia es una buena noticia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales el texto final de la ley 1874 ese texto por ejemplo del artículo primero que aprobó el congreso modificó la propuesta original que había presentado la senadora Vivian Morales que contemplaba la enseñanza de la historia como una disciplina con entidad propia como acontece en los Estados Unidos o en Francia por ejemplo se enseña historia como historia no como una disciplina como dice aquí integrada en las ciencias sociales porque ahí ahí está el batiburrillo que le hace perder identidad e importancia pero lo que quiero destacar aquí es que cuando reformaron la ley 115 con la 1874 de 2017 incorporaron un mico legislativo y en verdad no exagero al calificarlo de mico y voy a voy a demostrarlo ¿no? porque ese mico es el que se ha prestado para una interpretación amañada sobre la enseñanza de la historia en Colombia ya que reduce la historia ¿no? al último conflicto armado fenómeno que todavía continúa y de manera sangrienta aunque se vendió internacionalmente la idea de que ya se había puesto fin al fenómeno violento de los últimos 60 años la verdad es que nunca como en este periodo posterior al llamado acuerdo de paz ha habido tanta violencia en Colombia y de diferentes y de diferentes clases pero casi que signadas todas pues del mismo tipo de terrorismo en lo que quiero hacer caer en la cuenta es que allí en esa ley 1874 se incorporó un mico y el mico se incorporó a través de adicionar un parágrafo ¿qué decía el parágrafo? ¿qué dice el parágrafo? los estudios históricos de Colombia integrados a las ciencias sociales a que se refiere el artículo H del artículo el literal H del artículo 22 pondrán énfasis en la memoria de dinámicas de conflicto y paz que ha vivido la sociedad colombiana bueno orientado al logro pues de la reconciliación pero miren ustedes lo que dice lo que dice el parágrafo lo repito lentamente los estudios históricos de Colombia integrados a las ciencias sociales como dice el literal H del artículo 22 ahí se dijo una mentira como dice el literal H del artículo 22 el literal H del artículo 22 no dice integrados a las ciencias sociales los estudios de historia sino apoyados en las ciencias sociales que es una cosa totalmente distinta y esa ese cambio esa modificación que no solamente es morfológica sino semántica pues se ha prestado primero para que lo que era simplemente que otras ciencias la sociología la psicología la economía apoyaran la historia ahora se dice no integrados a las ciencias sociales y la verdad es que ese literal H del artículo 22 no decía integrados sino apoyados pero hay otra cosa en ese en ese artículo primero que les leía donde donde se decía no que los estudios históricos además de que se restablecía la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada a las ciencias sociales decía también que era con el objeto que era con el objeto de que se estudiaran las dinámicas de conflicto perdón voy a leerlo textualmente dice los estudios los estudios históricos de Colombia pondrán énfasis en la memoria de las dinámicas de conflicto y paz que ha vivido la sociedad colombiana eso es lo que dice textualmente pondrán énfasis en la memoria de las conflictas de los conflictos de dinámica en las dinámicas de conflicto y paz que ha vivido Colombia es decir en todos los conflictos que han ocurrido en nuestro país y no solamente en el último conflicto ¿qué pasa? que han hecho una interpretación forzada y han convertido la preposición de en la contracción del y entonces las dinámicas de conflicto que son todas se reducen a las dinámicas del conflicto con esa transmutación como les decía morfológica y semántica se dice que es la ley la que ordena poner énfasis en el conflicto armado y la ley no dice que se deba poner énfasis en el conflicto armado sino en los conflictos dinámicas de conflicto que ha tenido o padecido la sociedad colombiana yo les digo sinceramente yo no sé por qué no no ha habido una iniciativa para demandar realmente la inconstitucionalidad no porque aquí se le torció no el cuello a la ley hace alusión al artículo 22 de la ley 115 dice que ese artículo dice tal cosa y no dice tal cosa de tal manera que esto sería su sentido realmente de una demanda por inconstitucionalidad bueno imagínense ustedes si esto si esto se interpreta pues como que es que es que es la ley la que dice que es que en la historia de Colombia se debe reducir al último conflicto armado ustedes pueden imaginar con la autonomía de que gozan las instituciones educativas y con la influencia que ejerce FECODE sobre la mayoría de los docentes afiliados a esa federación pues la enseñanza de la historia vendrá en la narrativa del llamado conflicto armado por supuesto yo creo que ese conflicto se debe estudiar tanto en sus raíces como en su desarrollo pero no como el único que ha ocurrido en un país que desde la independencia hasta hoy ha estado en guerras intestinas que han polarizado a la opinión pública circunstancia que ha impedido llegar a un acuerdo genuino sobre lo fundamental bueno aquí sigo comentando otras cosas la ley 1874 esa que modificó la ley 115 creó la comisión asesora del Ministerio de Educación Nacional para la Enseñanza de la Historia y la constituyó con seis miembros seis miembros el sexto es un representante del Ministerio de Educación Nacional además están pues instituciones educativas en fin academias de historia pero esos seis se convirtieron realmente allá en una especie de no no de no de no de comisión sino realmente fue una asamblea porque tenía mucha gente ¿no? y ahora paso a hablar de las diferencias conceptuales el informe de recomendaciones contiene mucha elaboración teórica es un informe muy grueso incluso en los apartados de recomendaciones o mejor las recomendaciones quedan diluidas sobre todo si se tiene en cuenta que se refieren a seis tópicos diferentes no los quise enunciar pero son tópicos que se refieren a los propósitos de la enseñanza de la historia los enfoques en perspectiva histórica para la enseñanza de la historia las didácticas para la enseñanza de la historia la evaluación y la enseñanza de la historia las condiciones contractuales y laborales del magisterio y la formación de docentes que enseñan historia incluso uno de esos apartados dice la evaluación y la enseñanza se le fue el sonido se le fue el micrófono ya ya llegó si ya llegó ya llegó bueno entonces dije que me iba a referir a lo a lo conceptual ya esta es la última la última parte y decía que pues el informe tenía mucha elaboración teórica hasta el punto de que las recomendaciones quedan diluidas precisamente porque se refieren a seis tópicos diferentes dirigidos a cuatro a cuatro grupos objetivos a cuatro grupos objetivos al ministerio de educación a los a los profesores que enseñan historia en fin a la sociedad y faltó realmente un un aspecto fundamental y es el que hubiera también unas unas recomendaciones también en relación con FECODE porque FECODE es una un sindicato que ha tenido una gran influencia también en lo que es el curso de la enseñanza de la historia en Colombia bueno a lo largo de todo el documento se insiste mucho en tres categorías de la epistemología histórica pensamiento histórico conciencia histórica y cultura histórica sobre los cuales no hay un consenso científico sino diferentes interpretaciones que dan lugar a diferentes líneas de pensamiento los redactores del informe aunque no lo dicen explícitamente adoptan la línea del historiador alemán Jürgen Ryssen que fue precisamente quien introdujo esas categorías el propio informe reconoce las dificultades que surgen cuando se trata de definir una cualquiera de esas categorías por ejemplo dicen que definir como categoría el pensamiento histórico es una labor compleja debido por un lado a la diversidad de propuestas y modelos que hacen uso del término y por otro a la convergencia parcial que tienen con otras categorías con razonamiento histórico con conciencia histórica etc a partir del siglo XX un grupo de historiadores alemanes entre los que se cuentan el propio Ryssen Jürgen Kovka Reinhard Koseribeck y los hermanos Hans y Wolf von Monsen pusieron un gran énfasis en la función social de la historia es decir la historia aplicada a la sociedad y la llamaron historia social crítica la teoría de Ryssen es una teoría de creación de sentido histórico en el que la memoria histórica es el componente fundamental de la conciencia histórica y además se movilizan la memoria y la conciencia para conformar la cultura histórica para Ryssen la historia es una forma elaborada de memoria pues va más allá del horizonte vital del individuo uniendo pedazos del pasado que se recuerdan en una unidad temporal que permite una interpretación de los cambios que se han dado en el tiempo pero Ryssen como sus colegas de generación estaba muy impactado por los horrores del nazismo y particularmente del holocausto por eso le tomaron un gran interés a la historia y la convirtieron en una narrativa sobre la historia contemporánea un enfoque similar adopta la comisión asesora para la enseñanza de la historia en Colombia cuando reduce la historia nacional al pasado reciente y para ese efecto hace suya el informe de la comisión de la verdad dándole el carácter de verdad completa y acabada sobre el último conflicto armado más aún el informe recomienda que se haga pedagogía de dicho conflicto en el aula y silencia a los demás conflictos que han ocurrido en el transcurso de la historia nacional aquí bueno cito un párrafo del informe donde pueden ustedes apreciar que este informe de la comisión asesora recomienda que se estudie la historia de Colombia como la historia del conflicto armado y además que se estudien también las conclusiones del Centro Nacional de Memoria Histórica este Centro Nacional de Memoria Histórica se creó en 2011 y precisamente se creó para preservar la memoria del conflicto armado o sea que esto está absolutamente ¿no? en 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 casos comunicantes tanto el informe del padre de Ruf el informe de la comisión asesora y el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ¿no? pero como como se puede apreciar el informe de la comisión asesora acoge como verdad definitiva el informe de la llamada comisión de la verdad con lo cual incurre en una contradicción con el con el propio informe pues el propio informe recomienda recomienda alejarse de comillas modelos de reproducción acrítica de información bueno esta postura de una verdad univoca y definitiva tampoco es congruente con las enseñanzas de Risen el historiador que trazó la línea de pensamiento a los redactores del informe aunque sus ideas y conceptos se citan a través de historiadores de segunda o de tercera mano casi todos del siglo XXI en efecto para el maestro alemán las fuentes de la memoria colectiva son multifacéticas de tal manera que la interpretación única no tiene cabida en un mundo pluralista donde la variedad de versiones hacen contrapeso a versiones que pretenden ser únicas y globales en lugar de reducir la enseñanza de la historia a una sola versión a la manera de una crónica roja se debe estimular a los estudiantes para que consulten diferentes fuentes y versiones sobre las raíces profundas de la violencia irracional que ha ensangrentado a nuestra nación y sobre todo cómo y por qué durante los últimos decenios el narcotráfico ha sido un factor común de la violencia cometida por actores de diferentes ideologías y con diferentes intereses la violencia en Colombia no ha sido únicamente un fenómeno de los últimos 60 años y aunque y aún si se quiere analizar el pasado con el cristal del presente se debe traer el pasado completo que permite ver factores políticos sociales psicológicos económicos que se han venido perpetuando tanto como la misma violencia no se puede silenciar un trecho considerable de nuestra historia porque así no es posible realizar un buen diagnóstico del problema que se debe afrontar las violaciones a los derechos humanos y al derecho de gente han signado la historia de Colombia y los actores todos no y los actores de todos los pelambres siempre grimen razones para justificar su proceder aunque no sean convincentes ni pasen el test de la racionalidad un aspecto en el que se insiste mucho en el documento es que comillas la historia no es un contenido ya hecho que se va a buscar a algún lugar más precisamente al pasado sino que es una construcción que los historiadores realizan desde el presente y a partir de preocupaciones actuales que surgen en el seno de la propia sociedad este mensaje sin embargo lanzado sin un caveat sin una advertencia a alumnos que no han sido formados para un pensamiento crítico puede hacer más daño que beneficio en la enseñanza de la historia en efecto lo que allí está planteado es un asunto que ha dado lugar a uno de los debates más intensos sobre la naturaleza del conocimiento histórico sobre qué es un hecho histórico y cómo se selecciona sobre su interpretación y a qué se le da primacía si al hecho mismo o a la reflexión que sobre él hace el historiador se debe tener mucho cuidado con la aplicación de la tesis según la cual la historia la construye el historiador especialmente cuando se utilizan los testimonios como fuente principal para construir una historia cultural como la del padre de Ruh es de testimonios y de testimonios pues fundamentalmente de una de las partes es cierto que una cosa es conocer la historia y otra bien diferente es pensar históricamente pero ese pensamiento no se puede basar únicamente en testimonios que como todos los de origen humano no están exentos de pasiones políticas religiosas o de intereses económicos en el siglo XIX en plena época victoriana cuando Inglaterra ejercía el control del mundo basado en el dominio de los mares y los pensadores ingleses tenían una visión optimista de todo lo que analizaban prevaleció el fetichismo decimonónico de los hechos la historia consistía en la compilación de la mayor cantidad posible de datos irrefutables y objetivos pero los hechos no hablan por sí solos hablan a través del historiador que casi siempre apela a los documentos el fetichismo de los hechos venía complementando y justificado por el fetichismo de los documentos ante los cuales el historiador debía postrarse reverente como si se tratara de objetos sagrados después de la segunda guerra mundial las cosas ya no se veían con el optimismo decimonónico y el mundo era más propenso a una filosofía de la historia que proponía quitarle prestigio a los hechos Robin Collingwood fue uno de los primeros en mostrar un quiebre y sostuvo que el historiador es el hacedor de la historia pero hay que tener mucho cuidado con esta concepción de que la historia es lo que el historiador construye porque puede llevar a descartar toda historia objetiva y a concluir que construir historia es como armar un rompecabezas con el que se puede construir la figura que al intérprete le apetezca eso no sería historia sino una novela tejida a partir de hechos que pueden ser reales por supuesto los hechos no llegan en un estado puro cuando el copista los relata o cuando el historiador los interpreta ya nos llegan con una refracción como cuando una onda pasa por un medio a otro sea líquido o gaseoso esta reflexión cobra mucha vigencia respecto al llamado informe de la verdad frente a la violencia continuada de Colombia no basta con autoflagelarnos y preguntarnos por qué hemos dejado que esto acontezca la mera crónica roja no cambia el comportamiento de las personas la historia sola no dice todo es fundamental apoyarse en la interdisciplinariedad y buscar las causas de nuestra idiosincrasia violenta en la sociología la psicología y la economía porque los factores que la explican son múltiples a este aspecto no se le da mucha trascendencia en el informe de la comisión asesora ya voy a acabar el planteamiento de que la historia es una construcción que los historiadores realizan desde el presente nos lleva a formular algunos interrogantes que nos fueron planteados explícitamente en el informe de la comisión asesora para la enseñanza de la historia están nuestros alumnos de educación media preparados para hacer la tarea de recolectar la información pertinente sobre el caso histórico que investiga están capacitados para hacer un análisis crítico de la historia si muestran un desempeño tan deficiente en comprensión de lectura están nuestros maestros capacitados para enseñar pensamiento crítico qué causas están detrás del apartheid educativo que se advierte entre educación pública y la educación privada cuál ha sido el papel de FECODE durante sus 64 años de existencia y cuál ha sido su incidencia en la calidad de la educación en Colombia estas preguntas y otras relacionadas con estos interrogantes se deberían haber formulado en la encuesta que se realizó durante 2020 y 2021 y habrían sido muy útiles para tomar medidas encaminadas a mejorar la enseñanza de la historia en los capítulos de recomendaciones a diferentes estamentos hizo falta uno que debió ser titulado recomendaciones a la Federación Nacional de Educadores pues ha sido un actor influyente en el proceso educativo de nuestro país las huelgas y parálisis en un servicio público tan esencial como la educación así como la protección a docentes en la evaluación muestran una deficiencia apreciable en su desempeño han tenido efectos nocivos sobre la calidad que se pretende mejorar pero sobre estos aspectos el informe guarda silencio aquí vienen luego unas reflexiones que voy a voy a omitir voy a terminar aquí sobre recomendaciones que hace el informe respecto que debemos estudiar más la historia de África estoy de acuerdo el papel de los afrodescendientes etcétera en fin no solamente de los afrodescendientes de todos los grupos étnicos y aquí hago pues unas reflexiones sobre todo eso y lo que no solamente la Academia Colombiana de Historia sino la sociedad bolivariana han hecho pues para darle cabida pues a lo que ha sido digamos la participación de de personas que ya no podemos decir que tienen que tienen ancestro africano porque todos los seres humanos tenemos ancestro africano como se ha probado pues científicamente hasta los monos de allá nórdicos se les encuentra en el ADN que tienen algún componente obviamente puede ser mínimo o lo que sea pero de sangre africana pero realmente esto que hubo pues una historia con sesgo en que los protagonistas eran solamente los de descendientes de españoles etcétera no ya eso se ha ido modificando mucho en en el proceso pues de investigación más aún la Academia Colombiana de Historia fue quien inició eso Juan Friede escribió en 1944 un libro que se tituló El Indio en Busca de Tierra en 1944 algo así era el título de tal manera que a partir de allí además todas las investigaciones Jaime Jaramillo Uribe y de todos sus alumnos pues le han dado una gran importancia no solamente al aporte de los africanos en la independencia de Colombia sino en la construcción de nuestra nación y lo mismo que las academias y la sociedad bolivariana también le han dado mucha importancia a esta historia que se construyó y se ha construido y se sigue construyendo desde las regiones muchas gracias amigos maravillosa exposición mi querido doctor y amigo Carlos Rodado realmente has hecho un estudio y un análisis verdaderamente extraordinario sobre todo lo que ha sido el proceso de la educación y en realidad la consecuencia que uno saca es como se ha falseado últimamente la historia nos hemos reducido a analizar las causas del conflicto armado que hemos tenido infortunadamente durante muchísimos años y al cual no se le ha podido encontrar ni siquiera el origen de manera que me parece interesantísimo este punto de vista que tú presentas porque en realidad el país sí tiene que tomar conciencia de eso hay que hacer unos cambios y hay que hacer unas correcciones a fondo para el sistema de la educación porque en realidad lo que estamos es cometiendo gigantescos errores y eso es la consecuencia de lo que estamos viviendo de esa incertidumbre de esa incomprensión de ese eterno conflicto que no parece que tenga manera de solucionar de manera que me parece que tu conferencia ha sido verdaderamente iluminante y que trataremos de que esta sea llevada a todos los sitios donde pueda ejercer la influencia que debe tener un planteamiento como el tú te agradezco mucho yo quiero invitar a los distinguidos amigos a que hagan sus comentarios sobre esta magistral conferencia ya ahí me oye sí bueno pues quería decir únicamente que felicito de la manera más sincera y amplia al doctor rodado por la conferencia de altísima calidad científica acorde con la importancia y valor de la historia en la vida de un país es verdaderamente un ejemplo a seguir es una enseñanza que tendremos que seguir todos los que nos consideramos aficionados a la historia de manera que mi felicitación es muy sincera y este ha sido un capítulo de especial importancia para la sociedad bolivariana con la presidencia y la permanente preocupación de su presidente el doctor Miguel Santamaría de manera que muchas gracias doctor rodado a ver quien más muy bien Nelson si si señor adelante muchas gracias Carlos pues unirme a las palabras de de gentil una maravillosa y extraordinaria conferencia quería hacerte una una acotación cuando tú hablaste de ese mico en el articulado y la posibilidad de iniciar una acción ante la corte constitucional por y para que sea inexequible me gustaría hablar contigo sobre ese tema y mirar qué posibilidades tenemos de hacerlo de tal forma que si 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 te parece oportuno y si todavía estamos en términos de poder hacerlo con mucho gusto y nos ponemos en comunicación el lunes una cosa parecida para para mirar ese tema gracias Nelson Roberto y efectivamente es que se cambió no o sea la ley 115 hablaba de estudios históricos apoyados por las ciencias sociales y se cita y se dice como dice el artículo el literal H del artículo 22 de la ley 115 del 94 los estudios históricos integrados a las ciencias sociales ahí la historia perdió su identidad y perdió también su importancia porque en vez de estudiarse como una disciplina la historia de Colombia así como se enseña en los Estados Unidos la historia de los Estados Unidos la historia en los países europeos aquí se fundió en lo que yo llamo pues un batiburdillo y yo digo que para encontrar la interrelación entre los hechos históricos o el conocimiento histórico y el conocimiento de otras disciplinas no se necesita hacer esa fusión incluso digo hay relaciones que no son tan evidentes y por eso dije muchos maestros por ejemplo no saben la relación que hay entre el pensamiento crítico y el análisis matemático elemental de la de la de la aritmética analítica de la aritmética analítica no cuando cuando lo lo ponen a uno a pensar no que un grifo llena un recipiente en dos horas otro grifo llena al mismo recipiente no en tres horas si se ponen juntos en cuánto tiempo lo llenan no entonces pues hay mucha gente que inmediatamente sin discernir sin pensar sin pasar por la criba no de la racionalidad ah dice ah bueno el uno lo llena en dos horas el otro lo llena en tres horas no si se ponen juntos pues por ahí como en dos horas y media el otro punto que quisiera mencionarte con la venia de de Miguel es cuando tú mencionas que ya hay un una orden para llamarlo de alguna forma de y eso ya lo había visto yo porque ese tema me ha interesado y he trabajado algo no 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 alcanza el tiempo y es el mandato de establecer como como cátedra llamémoslo así en los colegios la enseñanza del informe de la comisión de la verdad presidida por el cura de Ruh que tiene en el mil llamémoslo falsedades o información no ajustada a la realidad donde en muchos momentos tratan de convertir a los actores armados a los guerrilleros en víctimas de las fuerzas armadas nuestras de las fuerzas militares ¿no? y por eso fue que en algún momento esa comisión le pidió en el gobierno Santos al comandante al comando de las fuerzas militares que les entregaran información reservada para incluir y afortunadamente eso se dilató y no y no se entregó esa información pero esa era una de las pretensiones del cura de Ruh y de su equipo de tal forma que ese es un punto bien interesante para mirar también y todavía sigue siendo un riesgo porque seguimos en la misma dinámica es que no solamente el informe de la comisión asesora para la enseñanza de la historia que recomienda que el el informe de la comisión de la verdad verdad entre comillas de Ruh se se enseñe en escuelas y colegios sino que es que ya se está enseñando en algunas escuelas y colegios ya se está enseñando en algunas escuelas y colegios ahora no es que no se enseñe el conflicto armado yo creo que no tenemos ningún temor pero es que no debe ser el único conflicto y tampoco que se enseñe simplemente a través de una versión sesgada de una interpretación reduccionista en donde pues prácticamente la historia del conflicto armado se convierte en una crónica roja y entonces pues es una cosa como autolacerante y el padre de Ruh dice pero por qué porque hemos dejado que esto acontezca porque hemos dejado que esto acontezca y entonces pues obviamente pues hay un sentimiento pues de de culpabilidad otra cosa que me parece importante a mí es que estos intelectuales como les dije gente gente que ha tenido estudios de maestrías y de doctorados en historia y tal como lo reconocí son gente que son competentes pero al mismo tiempo pues la competencia y la inteligencia cuando se ideologiza pues entonces adquiere un sesgo ¿verdad? entonces ellos pues son alumnos de este historiador alemán Jürgen Riesen y este historiador redujo la historia de Alemania a una historia reciente porque tenían el nazismo y sobre todo el drama del holocausto lo tenían ahí ya entonces para ellos eso era pues la tragedia realmente que incluso les había sucedido pero hay otra cosa es que allá todos los alemanes hoy en día ustedes hacen una consulta en Alemania y el 99.99% rechaza repudia ¿no? el holocausto ya el pueblo alemán ha hecho una especie de catarsis ¿no? pero o sea está completamente de acuerdo en relación con que esa etapa pues del holocausto para no llamarla simplemente nazismo ¿no? fue una etapa pues muy lamentable dolorosa ellos incluso hacen una especie de exculpación expiación y en eso están de acuerdo todos los alemanes pero aquí no estamos de acuerdo en la versión del conflicto armado ¿sí? ¿no? que quieren dar que quieren dar ciertos sectores de extrema izquierda ¿verdad? es decir existe ese consenso que tienen los alemanes respecto pues al holocausto aquí lo que existe son diferentes visiones e interpretaciones de por qué se ha dado este conflicto armado uno más en la historia de Colombia así es a ver ¿quién más tiene? en deber de decir algo es un tema importantísimo general Salcedo presidente a mi general Salcedo adelante gracias gracias muy amable doctor Rodado Noriega extraordinaria bueno es que con ese currículo suyo no hay no hay no hay tema vedado ni distancia calculable para cualquier de los temas que usted pueda tratar es extraordinario y y da su gran experiencia en tantos eh eh organismos y organizaciones pues deslumbrante es verdaderamente como dijo al Mario y nuestro amigo el pardo también de óptima calidad yo quiero tocar un tema porque cuando se creó la comisión de la verdad diez oficiales mayor parte generales sometimos nuestros nombres para que fueran considerados para pertenecer a la comisión de la verdad ni nos dieron respuesta porque había un formulario extraordinario tocó llamar tocó contratar a un muchacho experto en en sistemas para que pudiéramos desarrollar o colocar nuestros nombres allá a consideración debieron botar esos nombres a la basura porque a nosotros no nos dieron ninguna opción el comando general recomendó crear una comisión de la verdad militar pero eso creó una cantidad de inconvenientes y entonces no fue posible pero de todas maneras le hicimos saber al padre Francisco de Ruth que esta quienes éramos y entonces allá nos invitó y efectivamente trató una cantidad de temas muy importantes que tocó aclarar en varias sesiones y como suele suceder con 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 ese tipo de personas nada creyeron nada hicieron por para que nosotros desmintiéramos todos los criterios y conceptos en falso traídos a colación de manera que yo recuerdo que pues eso de allá se creó un comité de escogencia por ejemplo de la comisión de la verdad y toda gente de izquierda nacional e internacional pero una una serpiente verdaderas y confesos en eso tanto que cuando nosotros nos reunimos con el padre de Rus le dije padre él tenía una comisión ya organizada en donde nosotros aspiramos a llegar allá sus once subalternos pueden garantizarle al país que los adornan la idoneidad ética que no tiene conflictos de intereses y que por ello serán imparciales no pues claro dijeron que sí que no que tal cualquier cosa nos pidió tratar el tema del enemigo interno concepto manoseado y reiterativo por los pensadores de izquierda igualmente pidió tratar la doctrina de la seguridad nacional esos dos conceptos los vienen manejando la izquierda desde hace mucho pero mucho rato el concepto de enemigo interno no está ni estructurado ni por el Estado mucho menos por las fuerzas militares no se encuentra en documento oficial del ejército tal expresión ni mucho menos para reverirse al comunismo los comunismos los comunistas no fueron nuestros enemigos aunque reconocemos que la ideología comunista sí fue una de las causas principales del conflicto armado ya que los grupos armados ilegales ideológicamente convencidos pretendieron desde su creación cambiar el sistema político democrático capitalista por el sistema comunista sobre decir que las fuerzas militares defendieron el sistema en vigencia de manera que ese concepto de enemigo interno se ubica allá en Europa dentro de los planes de seguridad de las democracias liberales en sus concepciones de supuestos enemigos interiores aprovechando hábilmente el contexto del terrorismo de manera que allá descubrieron que las tácticas y los armamentos utilizados en la segunda guerra mundial no era apropiada para la guerra moderna porque no había un frente era un enemigo interno que quería controlar la población de manera que se conoció mucho al teniente coronel Roger Trinquier que era comandante de una de las juninas en Indochina y que llegó cerca de 20.000 hombres este oficial le dio a Mao contra Francia en Indochina y allá estaba Trinquier de manera que él contempla todo eso en un libro titulado la guerra moderna que se convirtió en principal elemento teórico otros pensadores opinaron también allá que le contesté yo que los combates de nuestro medio mal puede estar ausente el concepto de enemigo puede aparecer con muchas caras quien está en la trinchera contraria por ejemplo es sin duda un enemigo y contra él se combate contra quien se usan las armas que se esgrimen enemigo interno puede ser un calificativo si existiese un enemigo externo si se necesitara precisar identificar el uno al otro esa natural cual era en ese entonces el enemigo externo de Colombia como para que las fuerzas militares hicieran la diferencia y crearan un enemigo interno se descartaron como tales todas las naciones con las que teníamos relaciones que no alcanzaban nunca a asumirse como verdaderas hipótesis de guerra definitivamente no usamos el concepto de enemigo externo otro factor es que allá en Europa no solamente allá pues sino en América Latina ya de la crisis de la democracia representativa y su valoración por la gente del común al ver que no contribuye a solucionar su problema pues se presenta en este este tipo de conceptos y criterios algo de esto que ellos decían de allá unos teóricos que estos nuevos actores que amenazan a la Unión Europea no se reivindica la mayoría del fascismo clásico pero es imposible entenderlo sin acudir al recuerdo de lo que esa doctrina significó por eso ese autoritarismo postdemocrático algo de esto nos es suaviliar porque lo está delineando Petro porque cuando las masas se mueven algo se avecina bueno o malo dependiendo quien las impulsa no se dan por generación espontánea las multitudes de chalecos amarillos en Francia o las concentraciones indígenas en Colombia de manera que eso eso está suficientemente claro el otro punto que quiso que le tratáramos era la doctrina de seguridad nacional le contamos que eso se pregonó en los años 20 a través de los golfes militares que habían sembrado las semillas de una nueva forma de gobiernos militares iniciado en el Brasil y después en otros países suramericanos entonces nosotros decíamos allá en el cono sur conocimos el tema lo estudiamos pero en Colombia y sus fuerzas militares no lo tomamos tal como se afirma nos matricularon sin razón y evolucionado por la izquierda comunista se dice que esa doctrina o quienes combaten la influencia de la doctrina de seguridad nacional jamás explicaron las circunstancias que permitieron que ella se convirtiera en norma del estado en el cono sur allá germinó la semilla traída de espacios exteriores ¿qué pasa? ¿qué pasó? Brasil fue el primer estado latinoamericano después del golpe de estado del presidente particular en 1964 y también fue ese país el semillero más fecundo de glosas teóricas sobre la seguridad nacional el nuevo estatus de la guerra había dado lugar a una gran producción de textos manuales de instrucción que redefinieron tanto la práctica como la teoría política ¿acaso ello se ha reflejado alguna vez en el caso colombiano? para nada de manera que cuando se se apoderaron allá en el Brasil los militares empezaron y el general Ernesto Geisel cuarto presidente del régimen militar instaurado en el golpe del 66 participó en la revolución del 30 participó en la dictadura de Getulio Vargas el mariscal Humberto Alencar Castelo Branco siendo presidente del Brasil definía la noción de seguridad nacional y la comparada con la noción tradicional de defensa y así uno y otro las conferencias sobre la doctrina de la guerra y la guerra moderna y los problemas de la seguridad de la escuela de comando y estado mayor la doctrina de la seguridad nacional nació específicamente en un lugar muy preciso la escuela superior de guerra del Brasil bautizada como la sorbona brasilera esta relación tiene algo que ver con las futuras generaciones del Brasil de manera que otros argumentos dijeron no es que la izquierda internacional alega que ello se debió a la creación de las escuelas superiores de guerra Argentina en el 43 Brasil en el 49 Perú en el 50 Bolivia en el 60 Ecuador en el 72 China en el 74 y en cuanto a nosotros los detractores no sabían tendrán que sacarnos de ser impultores de tan cacareada doctrina toda vez que la seriedad de nuestra flamante escuela superior de guerra fue creada en 1909 cuando los otros cuando los otros las otras escuelas de guerra a partir del 43 empezaron a funcionar cargadas con el estigma de la izquierda como propagadores de la doctrina de seguridad nacional supuestamente ya la nuestra estaba desarrollando eventos extraordinarios porque veníamos en manos de profesores desde el año de 1907 en la creación de la escuela y en 1909 la escuela superior de guerra el padre Giraldo por ejemplo uno que es un furibundo detractor de la doctrina de seguridad nacional el padre de Ruth ni lo dude pues le siguen en la campaña orientada finalmente a desacreditar la fuerza militar y la policía nacional está muy lejos de la realidad la doctrina militar que nos orienta son los principios fundamentos y tradiciones que sostienen el carácter institucional desde hace muchísimos años bien vale la pena pues de mostrar la formación del destacado general como Fernando Landazábal Reyes quien dijo Colombia como casi todos los países de América Latina por razón de su origen llegó expósita de capacidad en el campo cultural científico y material para el disfrute de todo lo que tenía a su alcance a medida que se realizaba el saqueo de sus recursos naturales de la riqueza que la providencia le otorgó para llenar sus fines y construir su futuro manera que tendría que buscarse la responsabilidad de tantas cosas y tantos gobiernos yo cito por ejemplo a Juan Esteban Costaín en el tiempo y dice es muy curioso porque como lo han señalado muchos gestores autores Colombia vivía en ese momento una historia paralela a la de la guerra civil española solo que acá fue una guerra civil no declarada en la que las formas oligárquicas del bipartidismo mantuvieron la ilusión de la república por mucho más tiempo mientras por dentro el fuego ardía y bramaba y se iba tragando todo el maderamen del viejo cascarón en el caso colombiano como se sabe lo que hubo también fue una inmensa y desvergonzada irresponsabilidad de la clase dirigente de los dos partidos siempre es bueno recordarlo mientras el país se desplazaba y todo intento por llegar a un acuerdo para acabar con la violencia de verdad era ahogado entre discursos solemnes y patrióticos nuestro general Valencia preguntaba ¿qué habría sucedido en Colombia para cambiar la doctrina existente bien o malamente aplicada? estábamos inmersos en una conmoción interior de graves proyecciones de manera que en esos tiempos en que el general Valencia hablaba de esos temas se estaba realizando la operación Marquetalia la doctrina nacional puede plantearse en los Estados Unidos si quieren pero la sumisión al poder civil tradicional de las fuerzas militares colombianas era una barrera infranqueable para que pudiera germinar aquí en Colombia ese concepto del enemigo interno o de la doctrina nacional de seguridad de manera que yo tengo harta munición aquí al que quieras tener conocimiento porque tengo varios textos y como dice duré como un año tratando de convencer al padre de Ruth que no se podía convencer porque él ya estaba envenenado y los once seguidores que lo acompañaron estaban también por ahí tuve oportunidad de hablar el sábado casualmente con una de las funcionarias allá él no quiere desaparecer aplazó la presentación de su de su obra magistral de la comisión de la verdad hasta que subiera Petro y todavía después pidió que le dieran más tiempo y más plata 400 mil millones de pesos por Dios de manera que después pidió que le dieran más plazo y sigue entonces la semana pasada entregó su informe al museo y después lo va a entregar a no sé dónde y después lo va a llevar si le dan si le conceden más plata para llevarlo a Europa pero es para entregar allá los 70 80 o 90 libros que se yo de manera que nunca 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 nos hizo caso cuando le demostramos la verdad de los de las cosas que posteriormente las sacó cruditas tal cual como nos las había expuesto allá en su voluminoso armatoste de 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 libros y libros y libros repito 400 mil millones de pesos no es cualquier cosa de manera que mi querido Carlos Rodado Noriega es una aporte que te quería hacer con respecto a esa participación que tuvimos allá en la comisión de la verdad después llegó el COI y nos sacó pues corriendo de la calle y no podíamos volver a reunirnos con él afortunadamente porque era arara en el desierto muchas gracias muchas gracias general muchas gracias mi general estupenda su intervención quien más quiere decir muy buenas tardes bueno para primero pues felicitar de la forma más calurosa y entusiasmada posible al doctor Rodado por su magnífica exposición el informe que que nos que nos leyó es realmente un una sumatoria de muchos conocimientos en muchas áreas que demuestra pues su su gran estatura intelectual respecto al problemita que nos planteó el de los tanques de que uno se llena en dos horas el otro en tres horas y cuánto se llenaría funcionando los dos aquí se el cálculo una hora y doce minutos perfecto perfecto marionez bueno una ironía te dije no el que no piensa el que no sabe discernir dice uno en tres y el otro en dos arranca y dice por ahí en dos horas y media los promedios sí claro son problemas de álgebra álgebra básica sí bueno no es reservarlo por aritmética elemental por aritmética analítica nada de álgebra pero bueno si lo hiciste por álgebra sí yo lo resolví se vale la respuesta pero en la escuela primaria cuando no había álgebra todavía entonces pero pero bueno eso significa que si sabes aplicar la criba esa de la racionalidad el colador claro no y es que pues yo yo soy profesor de matemáticas avanzadas en ingeniería química entonces pues tengo que lidiar con ecuaciones diferenciales parciales ecuaciones integro diferenciales y todo eso entonces el pensamiento matemático ciertamente sirve para desarrollar el razonamiento crítico eso es una verdad que el doctor Rodado la ha reiterado en su en su en su informe y a los a los niños hay que enseñarles las matemáticas desde pequeños el razonamiento sabes por qué por qué lo dije claro que no esto es una cosa mucho más larga en a partir de la encuesta que le hicieron pues a los educadores a las cosas y no encontraban que se estaban enseñando seis horas de algo así como seis horas de historia no y de ciencias sociales mientras enseñaban siete horas y pico de matemáticas pero eso el informe lo presenta casi como una crítica de decir miren no y les dije no no eso eso no no es malo que matemáticas haya un poco de más horas que de historia porque es que ahí está el fundamento de lo que ustedes quieren que que se que se que se que se implanten las escuelas de Colombia que es el razonamiento crítico claro hay una una cuestión que a mí me preocupa de la enseñanza pues de la historia por parte de pues de maestros que no tengan digamos la formación necesaria para para hacerlo porque o no les interesa estudiar más porque ya se sienten satisfechos con con el escalafón que tienen en el magisterio o porque sí no se sienten retados para para estudiar más aún si si tuvieran en la iniciativa de estudiar de prepararse viene la pregunta de qué libros en qué libros encontrarían ellos el material para enseñar la historia entonces ahí viene el problema de la selección de la selección de las fuentes históricas que lo mencionó el doctor rodado en su informe en algún momento esa selección entonces también podría sufrir muchos tipos de sesgo de sesgos metodológicos sesgos ideológicos cuál es entonces dónde están los hechos históricos lo que ocurrió pues ya no lo podemos recrear quedó consignado en los anales de la historia pueden ser puede ser en documentos de archivo puede ser en relatos históricos de historiadores que tengan alguna reputación a lo largo del tiempo pero siempre podrá decirse no es que esos hechos no son completos no fueron completamente registrados no contienen todos los elementos que pudieron haberse considerado entonces la 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 misma el mismo registro de la historia es perfectible y al ser imperfecto es perfectible entonces como los registros históricos están lejos de ser perfectos entonces las fuentes primarias que se podrían usar pues son limitadas entonces la historia muchos muchos acontecimientos de nuestra historia nacional que no están suficientemente documentados en documentos de archivo porque se perdieron en incendios en azonadas en catástrofes naturales entonces esos hechos habría que completarlos con lo que de ellos dijeron historiadores a lo largo del del de la historia nacional y entonces ¿quién va a digamos a depurar el la narración de esos hechos o el análisis de esos hechos tienen que ser historiadores que tengan la capacidad analítica formada para hacerlo porque el problema del magisterio es que ellos no tienen realmente un arbitraje por pares en su en su ejercicio docente como si lo tenemos los profesores universitarios porque nos sometemos por ejemplo cuando remitimos un artículo de investigación a una revista científica pues ese artículo es arbitrado por pares expertos que asigna el editor o el comité editorial de la revista y uno ya sabe que puede recibir críticas por su trabajo observaciones correcciones y el ejercicio de 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 académico es precisamente incorporar esas observaciones y correcciones en el en el artículo para que quede eh a prueba de de críticas posteriores pero en el caso de los profesores del magisterio que son de de que están pues afiliados a FECODE los profesores universitarios no estamos afiliados a FECODE eh ellos tienen entonces un una forma de de ver las evaluaciones muy distinta a la que tenemos en los profesores universitarios ellos creen que la evaluación es es indeseable porque eh creen en una libertad total de 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 cátedra pero es que la libertad de cátedra solamente se puede ejercer cuando se tiene el suficiente la suficiente escolaridad para para ganarse esa libertad de cátedra y y los profesores del magisterio bueno hay excepciones pero muchos de ellos como lo dijo el doctor Rodado solamente tienen una licenciatura muy pocos tienen estudios de maestría y una milésima parte una parte muy pequeña tienen estudios de doctorado entonces es es un problema sistémico el de el de la enseñanza a nivel de primaria y bachillerato porque los profesores tienen que formarse mejor tienen que aceptar ser evaluados por pares expertos que evalúen cómo enseñan qué enseñan y lo otro es ponernos de acuerdo prácticamente habría que hacer otra comisión asesora para decidir qué contenidos son los que se van a enseñar porque allí va ese va a ser el problema qué contenidos se van a enseñar o sea vamos a usar la historia de la revolución de Colombia de José Manuel Restrepo para enseñar la historia nacional del siglo XIX qué historia vamos a usar qué recopilación histórica vamos a usar para enseñar la historia de finales del siglo XIX comienzos del siglo XX entonces las fuentes esos manantiales de información pues habría que ponerse de acuerdo también en ellos y yo les apuesto que esa buscar un acuerdo en ese sentido puede ser aún más difícil que definir historia como lo abordó el doctor Rodado al comienzo de su informe podemos convenir en una definición de historia pero si fue difícil en esa comisión decidir qué era lo que lo que se quería que era básicamente incorporar la historia en el pensum de los cursos de 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 bachillerato y de primaria pues mucho más difícil va a ser ponerse de acuerdo en los contenidos exactos qué se va a enseñar o sea que la historia del conflicto sí toda la la historia nacional ha sido conflictiva desde 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 la época anterior a la independencia podríamos decir desde la revolución de la rebelión de los comuneros o alguna o algo algún tiempo anterior y qué cómo se van a qué hechos se consideran que son válidos qué historiografías están completamente depuradas quién va a depurar esas historiografías para que se enseñen lo que lo que realmente ocurrió y no lo que el historiador que consignó creyó o interpretó que ocurrió es el problema es ese que las ciencias sociales salvo la economía que se puede considerar que es una ciencia muy matematizada las teorías económicas el doctor Rodado lo sabe porque es economista se pueden las teorías económicas se pueden expresar en lenguaje matemático de alto nivel pero la historia la sociología no aunque ha habido algunos intentos de hacer modelos matemáticos de interacciones sociales hay algunos investigadores que han hecho modelación matemática de fenómenos sociales pero la historia por ejemplo si la historia es consignar hechos e interpretarlos pues allí cómo vendría el análisis matemático yo creo que esto de la inteligencia artificial el desarrollo de la inteligencia artificial puede llegar a ser muy útil como una herramienta de primero compilación de información sobre un hecho histórico dado y mediante algoritmos bastante bien elaborados y depurados que esa inteligencia artificial logre aventurarse a hacer una interpretación obviamente que hay que alimentar la inteligencia artificial con algunos algunas cláusulas unos como se llaman unos esquemas proposicionales casi que de lógica matemática para que pueda tomar decisiones inteligentes respecto a esa información bueno ese era el aporte felicitar al doctor Rodado su informe es de una erudición y nos ha ilustrado de una gran erudición y nos ha ilustrado perfectamente y con lujo detalles lo que ocurrió en esa comisión asesora a qué se llegó y a qué nos enfrentamos muchas gracias yo estoy marionez magnífico tú también tienes una ilustración formidable si no muy buenos los aportes que complementan no no la exposición inicial la verdad es que no este es un tema al que hay que darle mayor importancia no solo por la enseñanza de la historia sino la preocupación por la calidad de la educación en Colombia importante siquiera quisiera decir unas palabritas a ver adelante bueno Armando primero por supuesto felicitar esa magnífica inter todo Rodado como como lo observaba un general ahora es que con ese currículo es tan numeroso que casi deja en segundo lugar a Otto Morales Benítez ese es un currículo de una vida muy entregada al estudio y muy profundo por eso pues yo no me quiero meter en las cosas que él sostuvo con una gran propiedad y además después de venir de esas congresos plenos que habían ido conformando para estudiar el problema del último conflicto en Colombia hay una cosa sobre la cual yo quisiera llamar la atención mi querido Carlos y es que en qué consistió ese conflicto que vino del año 50 el conflicto consistió no hay ninguna duda en que hubo un problema político muy grande entre un partido que había conquistado el poder después de una división del otro partido todos saben a qué me refiero y allí se desató una violencia terrible yo me acuerdo que el señor Manuel Marulanda Vélez era un hombre que andaba por acá en la cordillera occidental vendiendo cosas como buen paisa que era y vendía en el dovio pero luego le mataron a los padres y él se fue para su tierra montó con unos amigos un agente y se fueron y mataron al alcalde y a toda la gente que pudieron y lo lo recuerdo en un sitio llamado El Villar en la ciudad de Acerva Nuevo allí se conformó el primer grupo de rebeldía bandolerismo lo llamaron entonces y allí salió tiro fijo que quien seguía siendo un liberal de las medias no era ni siquiera un político sino un ligero comerciante pero la 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 política lo fue arrastrando y él seguía siendo un liberal hasta que Jacobo Arenas que era un profesor y por supuesto un marxista leninista lo volvió marxista leninista y las far ya se llamaban así adoptaron su emblema de lucha y la os y el martillo allí comenzó y que había en ese momento que pura que estaba Fidel Castro repartiendo por todo de América la bandera de la rebelión y de la revolución aquí mismo en Colombia tuvimos eso muchas veces y todavía perduró pero eso también se fue cambiando a través de los años y cuando ellos mantenían un negocio los entrados en las FARC del secuestro cuando ellos hacían abandonar propiedades y se apoderaban de ellas y cuando además nutrieron sus alforjas con mucho dinero entonces allí fueron buscando un poco acercarse a la paz los años iban pasando y los hijos murieron en pleno monte pero su mujer termina hoy en el senado de la república es decir allí ya había una raíz marcada del sistema marxista leninista que llegó a América y todavía anda por allí y que no dejarán porque son pertinaces todo eso que ha contado en nuestro rodado es una cosa muy seria muy cierta y además hasta donde se ve de qué modo la cosa la cosa del partido leninista marxista había llegado y está allí en esa comisión casi todos pertenecían y pertenecen a esos grupos disimulando el lenguaje ellos siempre tienen la forma de cambiar fisonomía y adoptar otra fisonomía jamás dicen que ellos son comunistas nunca lo dicen eso es muy importante tenerlo en cuenta porque allí fueron pasando los 50 años y seguirán pasando el propio presidente Santos cometió errores desde luego por su afán de obtener el premio nobel y cometió muchos errores y entregó muchas cosas que no debía eso pues lo estamos viviendo ahora llegar a esa lucha disque por la verdad eso pues lo estamos viviendo del informe del padre del rollo he leído lo que han publicado es muy largo no lo he podido leer no lo tengo pero naturalmente que todos sabemos de qué manera hay una influencia doctrinaria la historia la historia no puede ser ni doctrinaria y la historia no se puede marcar con un emblema político ¿por qué? porque en ese momento deja de ser historia esto pues me parece que es muy importante para resaltar esa magnífica conferencia del doctor Rodado y de otros que también llegaron allí el general al Mario por ejemplo hizo unas anotaciones muy acertadas muy ciertas y muy exactas en lo que precisamente todos nosotros comprendemos que ha venido ocurriendo de igual manera resalto lo que dijo Carlos Andrés con un gran sentido universitario y bueno felicito a Miguel por haber convocado esta extraordinaria conferencia felicitaciones Carlos me parece un aplauso general muchas gracias a todos doctor doctor Miguel general pulido general muchas gracias muy buenas tardes para todos quiero felicitar al doctor Carlos Rodado por la excelente conferencia que en la cual nos ilustra y profundiza sobre temas que les viene interesando a todas las academias que siempre han trabajado para ver cómo se rescata en el país la enseñanza de la historia quiero decir que es una preocupación permanente de todos los académicos y de todas nuestras academias y esta conferencia nos invita a reflexionar a ese respecto y naturalmente con esos estudios profundos y que a veces uno desconoce pues nos ayuda a comprender mejor todo lo que ha vivido en este país así de que yo creo que el tema ha sido importante y tan importante que en esta misma reunión se ve la preocupación que tienen todos los académicos y que usted nos ayuda a comprender y nos invita a reflexionar eso de una parte de otra parte yo quería manifestarle que tuve el gusto y el honor de conocerlo en la Asamblea Nacional Constituyente en la cual usted fue uno de los principales autores de nuestra Constitución Política de Colombia y decirle que lo recuerdo con mucho afecto porque usted junto con el doctor Miguel Santamaría apoyó decisivamente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para introducir el capítulo de la Fuerza Pública que nos dio un estatus constitucional y que nos fortaleció grandemente y sus aportes para eso fueron grandes y yo a nombre de la Policía le quería agradecer aprovechando esta circunstancia por su brillante actuación en la Constituyente al igual que al doctor Miguel Santamaría y le reitero mis felicitaciones por su excelente conferencia muchas gracias muchas gracias a usted general gracias general a ver que más quiere decir hay una mano levantada Miguel me permites Jaime Jaime Santamaría adelante buenas noches me da mucha pena no haber podido participar mucho más temprano y haber oído la conferencia de mi compañero y amigo colega Carlos Rodado Noriega porque tenía otros compromisos pero por lo que he oído se refirió a toda la historia de Colombia y cómo enseñarla en el caso mío pues nos hemos dedicado también a enseñar la historia de la ingeniería y las obras públicas en Colombia tenemos la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas que hace casi 25 años estamos reuniendo información sobre lo que ha sido la historia de Colombia en las obras públicas y de los ingenieros que han estado trabajando en ese desarrollo de las obras públicas y lo que estoy tratando en este momento es hacer una propuesta en las facultades de ingeniería de las universidades para que haya una cátedra sobre la historia de la ingeniería y las obras públicas también es otra opción que en las diferentes facultades pues se hiciera de las diferentes universidades la historia de las diferentes profesiones en las escuelas en las facultades de economía en las facultades de educación en las facultades diferentes de arquitectura de cómo ha sido la historia de los profesionales que han trabajado en Colombia esa es otra posibilidad que también podría ser interesante porque infortunadamente pues ya como muchísimos de los muchachos que han pasado tantos años sin tener historia de Colombia por lo menos algo de lo que tenga que ver su profesión y ahí podría estar involucrada parte de la historia de Colombia también muchas gracias Miguel y felicitaciones a Carlos Roa yo lo veré en YouTube cuando nos manden la grabación muchísimas gracias gracias a ti Jaime y yo voy a entregarle a Miguel Santa María Dávila le voy a entregar una copia escrita de la conferencia para que se pueda se pueda distribuir claro claro que sí encantado aquí le esperamos la necesitaremos para repartirla porque en realidad sí fue una conferencia iluminante importantísima sobre todo porque nos abre la visión a muchos problemas insolutos que tenemos en el país especialmente frente a la instrucción pública aquí no se está enseñando la historia en este momento de una manera adecuada sino todos los últimos grupos incluidos puras comunistas están buscando devolver la historia simplemente a esa desgraciada etapa que hemos tenido de violencia que eso no es para nada la historia de Colombia es la historia de unos incidentes producidos por ambiciones y por ideologías dispersas y sobre todo en portadas me parece importantísimo como que nos manden eso y lo editamos claro con mayor gusto ¿alguien más quiere decir algo? veo una manita levantada por ahí Alexander Vega Alexander Vega adelante historiador importante muchas gracias muy buenas tardes Carlos y al público que está aquí acompañándote en primer lugar destaco mucho esos valiosos aportes que gentilmente nos has compartido en esta tarde aquí yo esta tarde lluviosa aquí en Barranquilla varias inquietudes tengo ideas reflexiones voy a ser muy breve en mi intervención bueno informo también a los a las personas que están conectadas yo hice parte de la de la comisión asesora durante nueve meses iniciales cuando comenzó el proceso en el 2019 en representación por Ascofade sin embargo no hice parte del del grupo de profesores que redactó finalmente el documento que hoy se conoce y del cual se ha examinado desde una perspectiva pues bastante analítica y reflexiva que nos ha expuesto tal rodado en esta tarde un primer aspecto que yo sepa el la obra del historiador alemán von Riusen que sirvió de de referente para que se tomaran algunas categorías de su pensamiento como conciencia histórica memoria histórica pensar históricamente no conozco a fecha de hoy una traducción al idioma español las referencias que se hicieron a su obra son indirectas vienen del francés o creo que del portugués también creo pero ideal hubiese sido ¿no? haber sido leído su propuesta en el idioma original que es el idioma alemán creo que ninguno de los comisionados hablamos alemanes el idioma alemán perdón y eso creo que hay que tenerlo también en cuenta pero más allá de eso Carlos has tocado un aspecto que me parece muy sensible fundamental que gira en torno al tema de la formación de los maestros un tema que está relacionado directamente con la calidad de la educación en el país y creo por mi experiencia y lo que yo observo soy maestro de una escuela de una humilde escuela pública en el municipio de Soledad de Colombia que hace falta indudablemente de manera perentoria una política pública robusta que permita garantizar una formación idónea de ese capital humano que finalmente va a interactuar con los niños y adolescentes no solo para enseñanza de la historia nacional de calidad sino de todos los digamos los saberes y ciencias que hoy están contemplados en los currículos en las diferentes escuelas instituciones y colegios del sector oficial y privado del país esto me parece algo fundamental de hecho hay una literatura muy interesante que recientemente está siendo divulgada publicada sobre el tema destaco por ejemplo un hermoso libro interesante libro escrito por Moisés Wasserman ex rector de la Universidad Nacional Bogotá titulado La educación en Colombia que lo publicó Penguin Random House grupo editorial en el 2021 hay un análisis hace un análisis realmente muy completo del tema educativo en el país y en el capítulo quinto se detiene naturalmente al tema de la formación de los maestros naturalmente coincide coincide con tu parecer y yo también coincido en este aspecto que voy a decir hace falta repensar el tema de la evaluación de los maestros del sector oficial aspecto que a veces que indudablemente las directivas de FECODES vienen pues en muchos aspectos resistiéndose a ese aspecto fundamental hay otros libros que me parecen fundamentales repensar la educación escrito por los empresarios por la educación donde están aportando elementos valiosísimos para entender la pertinencia de la formación del capital humano y naturalmente otras perspectivas críticas destaco de una importante organización que tiene sede en Bogotá de Justicia en cabeza de Mauricio García Villegas ha publicado algunos libros que me parecen interesantes para entender todo este complejo asunto que tiene que ver con la formación de los maestros hace falta mucho por hacer en esa parte es más estoy apenas empezando a leer un libro del cual lo conocí por la referencia del maestro Moisés Wasserman pero este libro lo publicó recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo bueno realmente hace cinco años el libro tiene un título realmente interesante profesión profesor en América Latina por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo es un interesante estudio está en formato digital en la web y creo que aporta elementos valiosos que indudablemente pueden ser articulados en el horizonte de las ideas que tú has planteado en esta tarde creo que indudablemente Carlos para terminar mi intervención has hecho un aporte muy serio en los planos de análisis en el plano legal ya te dice aspecto que tú señalabas del literal H del artículo 22 de la ley general de educación la forma como tú acertadamente lo interpretas da para pensar muy seriamente el asunto y lo otro tu análisis ya en el plano conceptual que me parece también ciertamente pertinente yo creo para cerrar mi intervención que indudablemente que algunos capítulos de la historia nacional en mi opinión no cabrían dentro por ejemplo de la categoría de memoria histórica por ejemplo cuando se examina cuando se estudia toda la época precolombina anterior a la llegada de los europeos a América esa es otra cosa porque naturalmente ahí la arqueología juega un papel fundamental de reconstrucción del pasado antes del contacto con los europeos yo creo que sí hay que seguir repensando el asunto aportar ideas y básicamente tener presente algunas valiosas experiencias de cómo se enseña historia en algunos países en el mundo que están dando aportes muy importantes para la generación de una conciencia crítica y sobre todo algo que me parece perentorio hoy Carlos el tema de la formación ciudadana de una democracia que necesita ser robustecida en todo sentido muchas gracias por tu conferencia y por darme esta oportunidad de escucharme en estas breves intervenciones que estoy haciendo muchas gracias Alexander un gran amigo se ha presentado como humilde profesor o profesor de una humilde escuela quiero decirles que él ha sido profesor de historia e investigador de la universidad del norte es uno de los historiadores en realidad más distinguidos del caribe colombiano pero con su temperamento pues muy muy sencillo se presentó creo que efectivamente está dando clases en una escuela de su ciudad natal que es que eso le da por prestar un servicio pero Alexander es realmente una de esas personas que le hace honra realmente a la profesión de historiador y de profesor de historia muy valioso que haya participado tengo que invitar a que se haga miembro de nuestra sociedad y que nos haga los aportes de su inteligencia y de su experiencia para mejorar hasta donde sea posible el conocimiento de la historia y sobre todo el respeto a nuestras tradiciones la defensa de la democracia está única y exclusivamente en el conocimiento yo quisiera hacerle una pregunta así como final al doctor Rodado y es la siguiente entonces enfrentados a este informe de la comisión asesora ¿qué sigue? ¿qué iniciativas se pueden plantear? ¿cómo va a quedar la cuestión de la enseñanza de la historia? ¿qué estrategias hay para plantear? o sea el doctor Rodado conoce en detalle la situación y ¿qué es lo que puede seguir? ¿qué se puede esperar de todo esto? Importante la pregunta Mario Andrés una de las razones por las cuales me motivé digamos a hablarle a la sociedad bolivariana una conferencia similar pronuncié en la Academia Colombiana de Historia y lo hice con el ánimo de que realmente se adquiera conciencia sobre la gravedad de lo que se nos puede venir porque si alguna disciplina sirve para adoctrinar a la juventud es la historia es la historia y como me decía una amiga en un chat de esta mañana que el que no conoce la historia es muy fácilmente manipulable y es verdad o el que recibe la historia ¿no? de una manera ¿no? sesgada orientada hacia un determinado fin ¿no? la historia tiene que enseñarse y por eso insiste uno en el pensamiento crítico y yo creo Mario Andrés a raíz después de tu pregunta que lo que tenemos que tratar de hacer a través de la sociedad bolivariana y de las diferentes academias es advertirle al país hacer caer en la cuenta ¿sí? de que esto es delicado esto es delicado porque si la enseñanza de la historia se convierte en la enseñanza del último conflicto armado y con un propósito de destruir a los héroes ¿no? y a las y a los personajes importantes que hemos conocido de la historia nacional y esto no es una hipótesis aquí descabellada lo que estoy haciendo hemos visto destruir estatuas en Colombia lo que va a acontecer entonces es que ¿no? porque eso es lo que está en la mentalidad de muchos de estos personajes que Bolívar Santander Nariño Córdoba Camilo Torres etcétera que fueron unos personajes que una historia europeizante como la llaman nos inculcó y entonces los nuevos héroes de esta historia si es el conflicto ya serán Manuel Marulanda Tiro Fijo Alfonso Cano ¿no? Raúl Reyes el mono Jojoy en fin ¿no? hasta estos nuevos que están apareciendo ¿no? de lo que llaman disidencias que no son ninguna disidencia son la FARC son la FARC ¿no? el gobierno ¿no? en su momento le puso el calificativo de disidencias pero son y siguen siendo la FARC porque el proceso de paz fue una farsa y realmente pues no solamente no se le dijo la verdad al país sino tampoco se le dijo al mundo pero eso se vendió como una verdad un ejemplo de cómo no se debe enseñar la historia es decir ir a otros países a decir que aquí en Colombia se acabó el conflicto que habíamos tenido durante los últimos 60 años y que ya todo iba a ser paz eso realmente pues bueno fue una mentira pues no eso no fue cierto y la dolorosa y trágica realidad nacional controvierte ¿no? esa esa presentación sin embargo eso se vendió se vendió realmente como como si fuese una verdad entonces yo creo que el papel importante es divulgar por eso les decía que voy a entregarles una copia escrita y ojalá otras personas miembros de esta sociedad miembros de las academias ¿no? sigamos digamos sonando alarmas alarmas porque entre tanto como lo dije ya el informe de la comisión de la verdad del padre de Ruh ya está en algunas escuelas y colegios del país lo otro que me parece que tenemos que hacer hacerle un análisis crítico al informe de la verdad para demostrar que ese informe de la verdad verdad entre comillas no puede ser la última palabra ni puede ser la verdad acabada y completa como así lo asume el informe de la comisión asesora para la enseñanza de la historia yo creo que hay que advertir yo incluso pues le dije esto en una en una tertulia pequeña al exministro de educación que salió fue rector de la universidad de los andes el doctor Alejandro Gaviria Alejandro Gaviria y le dije hombre hay que tener cuidado con esto y me dijo no no eso no tal cosa o sea no le dio a esto digamos la trascendencia que realmente debía tener ahora yo le hice una frase no más una cosa no es no una exposición sino una frase le dije miren hay que tener cuidado con esto de la comisión asesora para la enseñanza de la historia porque el informe de la comisión asesora ya se entregó está en el ministerio pero más que eso como les digo pues yo creo que lo más delicado de ese informe es uno que asuman como una verdad acabada el informe de la comisión de la verdad del padre de Ruh segundo que recomiende que se enseñe en escuelas y colegios y tercero pues que ya ya se está enseñando en algunas escuelas y colegios porque se los digo porque yo todavía estoy en el chat ese de la comisión y resulta que ahí se entera uno de que ah es que vamos a presentar se va a presentar el informe de la comisión de la verdad en tal escuela o en tal colegio por supuesto son colegios y escuelas escogidos en aquellos donde se sabe pues que hay alguna determinada orientación pero esto va tomando fuerza esto va tomando fuerza y como se dice en el lenguaje del béisbol la pelota pica y se extiende de manera que yo creo que academias o perdón sociedades como la nuestra puede cumplir un papel fundamental ¿verdad? de hacer que por eso me permití hacer un un análisis no quisiera autocalificarme pero realmente traté de hacer una investigación que fuese seria que la pudieran leer los miembros de la comisión ellos leyeron mi informe o mejor la conferencia que pronuncié en la Academia Colombiana de Historia sobre este tema ellos la conocieron y se dieron cuenta que yo lo que estaba diciendo allí no me lo no me lo refutaron no me lo refutaron porque realmente no digo ninguna cosa que no sea absolutamente comprobable ¿no? desde mi sospecha de que se cometió una ilegalidad e incluso una inconstitucionalidad ¿no? al citar un párrafo y colocarlo ya como como que ese era el párrafo de la ley 115 y no era y luego de otras interpretaciones yo hablé recién entrado hablé con a esa comisión hablé con el entonces presidente de la comisión un señor pues con maestría y doctorado en historia pero en representación de FECODE en representación de FECODE en la comisión digamos y era el presidente de la comisión para la enseñanza de la historia y le dije bueno pero ustedes ¿por qué? nosotros no nos oponemos a que se feche el conflicto pero ¿por qué? ustedes dicen que el énfasis hay que ponerlo de la historia es en la enseñanza de ese conflicto y me dijo porque es que es la propia ley la que ordena que se ponga el énfasis en la enseñanza de ese conflicto y le dije ah bueno no esa es una confusión habla que los estudios históricos deben deben dar a conocer las dinámicas de conflicto no las dinámicas del conflicto o sea como lo dije pues convirtieron la preposición de en la contracción del y obviamente pues entonces la interpretación y la respuesta que dan es que ya la ley la ley es la que ordena que se enseñe como historia de Colombia esta historia del último conflicto armado interesantísimo y por otro lado pues lo que se ve es que el desconocimiento de cuestiones tan importantes y básicas al mismo tiempo como es la constitución política de la república es origen de muchos problemas actuales yo recuerdo que en primaria en el curso de educación cívica nos enseñaron los aspectos básicos de conformación del estado los poderes públicos cuáles son las jurisdicciones de cada poder público y cómo estos poderes interactúan en este momento vemos que el desconocimiento de nuestra propia constitución por parte de figuras de de la vida nacional es muy grande y a veces pontifican sobre lo que no saben sobre lo que no conocen y en el desconocimiento de la constitución es donde puede empezar el desmoronamiento de la democracia entonces yo creo que una historia mucho más constructiva para formar ciudadanos es una enseñanza de la evolución constitucional de la república desde las primeras constituciones hasta la última del año 91 en la que participaron el doctor Rodado y el doctor Santamaría en su en su redacción si la constitución política que nos rige en este momento es garantista de muchos derechos y establece claramente las competencias de las diferentes ramas del poder público ¿por qué se insiste en desconocerla? ¿por qué se insiste en en arrasarla? ¿por qué se insiste en meter vicios de inconstitucionalidad en en las leyes que se que se redactan en el congreso? uno realmente yo me quedo pasmado es falta de disciplina en últimas de disciplina mental de de las personas que no se tienen la la iniciativa de leer de leer la constitución política la educación en ciencias sociales debe empezar por allí al menos a nivel universitario en nuestra universidad por ejemplo y creo que en las demás universidades públicas y privadas hay cursos de de la constitución política son cursos de primer semestre o segundo semestre pero yo no sé si los estudiantes realmente tienen interés en aprender eso ¿por qué? porque ven que el ejercicio de la política no es un ejercicio que necesariamente esté acompañado del respeto a la constitución ese último comentario lo quería hacer sin mínimo de armar controversia no no muy pertinente muy pertinente ahora miren hay más cosas por eso quiero pasarles la parte escrita estamos absolutamente de acuerdo con el informe de la comisión en en el punto referente a darle la importancia no a la participación de los de los esclavos y también incluso hasta de los afrodescendientes en la en la independencia de Colombia y en la construcción de nuestra nacionalidad pero eso no no es para desconceptuar o criticar la cultura que nos llegó de Europa y particularmente de España en el informe de la de la comisión asesora se habla mucho de una historia europeizada no y entonces uno ve que se trata como de estigmatizar no lo que nos llegó de España y yo creo que bienvenida la historia de de todas las etnias que constituyen realmente aportes a nuestra identidad nacional somos un país plurietnico y no solamente plurietnico en el sentido de sangre española sangre africana y sangre indígena indígena quizá la más importante pero pero es que a través de los españoles nos llegó sangre fenicia griega cartaginés de cartaginesa nos llegó sangre árabe nos llegaron sangre visiboda sangre romana o sea el español ya de suyo es una pluralidad étnica de manera que imagínense que somos nosotros obviamente nosotros somos un mestizaje étnico así como somos un mestizaje lingüístico entonces pero no no puede uno estigmatizar a España y al aporte que España hizo que ha sido muy valioso entre otras cosas pues es que de Europa nos llegó la ciencia ¿cómo puede uno estudiar historia de Colombia diciendo que uno desconoce la ciencia que nos llegó de Europa Galileo Newton en fin los grandes forjadores de lo que es la ciencia y que nos han enseñado los fundamentos sobre los cuales se han construido todas las demás ciencias de manera que pero esa parte de estigmatizar a España y estigmatizar también a la cultura europea no es lo adecuado y a eso muestra un sesgo que haría mucho daño lo adecuado no es cierto tienes toda la razón ese es uno de los problemas más graves que estamos afrontando alguien más quiere decirse alguna cosa esto ha sido iluminante creo que no hay más propuestas bueno de todas maneras tenemos que concluir con lo siguiente hoy ha sido una de las conferencias mejores que hemos tenido en todo nuestro tiempo llegamos a llegar casi a 150 nos faltan solo 15 que ya tenemos cuadradas varias de ellas para seguir iluminando el camino de los colombianos es una contribución que estamos haciendo muy generosa hasta donde se puede con la participación de los mejores historiadores y estudiosos de los yo creo que esto tiene un valor importante en la medida que eso se pueda multiplicar y pueda llegar a los extremos y ángulos oscuros que tiene nuestro país para que la gente tome verdaderamente un amor por la patria que esté basado en la historia y que esté basado en la grandeza de quienes forjaron nuestra razonabilidad de manera que eso es un hecho absolutamente fundamental de manera que el documento que nos va a enviar el doctor Rodado pues la sociedad bolivariana lo va a publicar de una vez porque esto hay que difundirlo porque es sumamente importante y las intervenciones que han contribuido a iluminar ese mismo concepto ha sido formidable de manera que afortunadamente si hemos logrado hacer una grabación completa de esto con la parte del estudio hecho por el doctor Rodado vamos a hacer un documento sumamente importante de manera que le agradezco como primera medida al doctor Carlos Rodado por la magnífica extraordinaria disertación con que nos premió en el día de hoy y a todos los que han participado que ha sido sumamente importante el concepto de la gente porque eso es lo que tiene en primera línea las conferencias de la sociedad bolivariana es que nosotros buscamos el concepto de la gente que nos den la manera de pensar de los colombianos para acercarnos así de verdad a nuestra verdadera historia de manera que nos queda un sentimiento muy profundo de gratitud con todos los presentes y para invitarlos a la próxima conferencia que dictará el doctor Oscar Monroy sobre la batalla de Cúcuta el próximo jueves de manera que con esto y agradeciéndole profundamente al doctor Carlos Rodado por su magnífico estudio y a todos los que han participado en una forma tan brillante y tan extraordinariamente clara y didáctica agradecerles profundamente su participación en el día de hoy e invitarlos a la próxima conferencia deseándoles muy buenas noches un sueño muy feliz nos despedimos hasta mañana y y y y y y y y